Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un contador manual con la microbit y para ello voy a recordar los bloques que tiene, ¿vale? Entonces, voy a decirle que cuando pulse el botón, por ejemplo la A, haga algo, ¿vale? Pero para ello voy a crear una variable que se llame n, que en principio va a ser C, ¿vale? Y si pulso el botón A, n va a ser igual a n más 1, ¿vale? Si pulso el botón B, le resto 1 y se salen los dos a la B, reseteo, ¿vale? Pongo a 0. Se pulsan a la B, A y B, entonces n es igual a 0. Y lo que voy a hacer siempre es mostrar el número a la pantalla, ¿vale? Ok. Ahora, bueno, vamos a probarlo. Al principio vale 0, le voy a dar A, 1, 2, 3, 4, 5, va a tardar un poco porque hace el scroll cada vez. Y no me lee cuando está haciendo el scroll. Y si le doy aquí, resto 1. Bueno, le doy a los dos a la B. ¿Cómo le doy a los dos a la B en el simulador? Esto está regulero. Pero voy a suponer que funciona. Y este sería el primer proyecto de I, ¿vale? Es muy fácil y solo tenéis que arrastrar al blog. Gracias.